El Soquadero, el Sancturiano, el Sancturiano, Luquantito, Villaña Cabrera... Hay en el cielo, se escucha un canto Hay en la tierra, la mente se llanto De tus amigos, que te extrañan tanto De tu familia, que llora por ti Hoy que te ha sido toda tristeza De enamorar, alegría y sumar Solo recuerdos de aquel canto En la rojola, se escuchará Se fue, se fue Y no volverá a ganar Él se ha ido Para la eternidad Se fue, se fue Y no volverá a ganar Él se ha ido Para la eternidad A la eternidad Conocer Día Salvador Para todos los familiares 28 Para Yesenia, San Jacinto, Mar Lugarle Hay en el cielo, se escucha un canto Aquí en la tierra, la mente se llanto De tu familia Tus amigos que se están cantando De tu familia De la tierra, la mente se llanto De tus amigos que te extrañan tanto De tu familia De tu familia, que llora por ti Hoy que te ha sido Toda tristeza De tu familia, que llora por ti De tu familia, que llora por ti Y no volverá a ganar Él se ha ido Él se ha ido Para la eternidad Se fue, se fue Y no volverá a ganar Él se ha ido Y no volverá a ganar Para la eternidad Para todos los hermanos Ya en el cielo Aquí está nuestra canción Nuestro cariño Blue Verde Las Choches Nelson Abanto La gente de La Victoria Hoy ya también presente La gente de La Victoria Se nombran la gente del Río Seco San Borja Para Chacal y Severo Para Chacal Para Chato Jorge De La Violetas Y para Harold La gente de La Violetas San Bartono Yesenia Yesenia de la Blue Verde María de Los Cabantes San Juan de los Cabantes También presente hoy aquí Los Cabantes Las Chicas San Juan de los Cabantes San Juan de los Cabantes La Chacita San Juan de los Cabantes San Juan de los Cabantes San Juan de los Cabantes Sale el sol por la mañana y dulce ventana de pena y amor que no quitar y llorar por un amor que no comprende Pena, tan solo pena, me ha dejado tu querer Pena, tan solo pena, me ha dejado tu amor Y si algún día me voy más allá En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos En el cielo, yo te espero, y muy juntos allá viviremos Y ahí estamos, siempre con nuestra gente de Marquecía Acercándose al bar, una forma de calabar así En este gran evento, José María Palazzo sacó un Twitter y una nueva crema ya En este gran escenario